Ahora, yo quiero saber qué es lo que está pasando con la Laura Zapata, que siempre se está peleando con Talia. ¿Ahora qué pasó? Ok, te vamos a poner al día, señores. Ella sigue reclamándole que como no fue al funeral de la muerte de su abuelita, ella anda diciendo que no le dio ni un peso. Pero vamos a ver qué dice primero. No sé, mira, ojalá que no, porque no me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral, ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo, yo le diré, oye, fíjate que gasté esto. ¿Gustas cooperar con algo? Yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar. Ay, ay, ay. Lo interesante de esto, Anita, es que mira, al principio, y recuerdo que lo mencionamos incluso unas semanas en la mesa caliente, que yo estuve presente, y ella, las primeras reacciones en el funeral fue, Talia está ocupada. Pero luego, ahora... Como que en frío. Exacto, en frío, como que no lo pensó muy bien. Ahora está diciendo, espérate, ya pasó el funeral, nadie me ha preguntado cómo me fue, cuánto gasté, porque ella está diciendo que el hospital también tuvo su costo y demás. Pero me cuesta creer eso, honestamente, perdóname, pero me cuesta creer que Talia no va a estar como medio involucrada. Y cuando se lo diga, porque ella ya le dijo, se lo voy a reclamar a Talia, cuando se lo diga, yo estoy segura que Talia le va a dar un cheque en blanco, como decías. Exactamente, o sea, no me pregunto cuánto es porque no tiene problemas. No, correcto. Primita. ¿Cuánto quieres? Manita, lo que tú quieras. Gracias. Gracias. Gracias.